de la red social de Twitter, el secretario de Estado de los Estados Unidos ha manifestado que los actos de corrupción del expresidente de Honduras, Lobo, socavaron la democracia en Honduras. Estoy designando a Lobo y sus familiares directos como no elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Permaneceremos unidos contra la corrupción que nuestros socios en Honduras. Escribió hace unos minutos Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, a través de la red social de Twitter. Ha designado al expresidente de Honduras, Lobo, por socavar la democracia en Honduras y además a sus familiares directos como no elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Permaneceremos unidos contra la corrupción con nuestros socios en Honduras. Escribió. Seguimos de inmediato.